El culpable somos nosotros. El que devolvió el maletín lleno de dinero somos nosotros. Los secuestradores nos pidieron el rescate a nosotros. La bomba nos la pusieron a nosotros. Si toda la cuadra se quedó sin luz, todos nos quedamos sin luz. Si todos esos chicos pasaron hambre, todos pasamos hambre. Todos somos maestros y todos alumnos. Todos cruzamos el semáforo en rojo. A todos nos mataron un hijo. Todos pedimos justicia. Somos el mejor público del mundo. La avenida más grande. Las mujeres más lindas. Nosotros ganamos un premio Nobel. Nosotros inventamos el Bypass. Nosotros saltamos con Ginovili. Si uno no saltaría tan alto. Todos podemos ser el mejor. Somos los que se cayeron. Y los que se levantaron. Los que olvidaron. Y los que nunca olvidarán. Todos necesitamos ver. Todos podemos. Esa es la realidad. Nosotros después la contamos. ¿Quiénes somos nosotros? Todos. Especialmente vos. La realidad la hacemos todos. Si no, no sería realidad. La realidad. ¿Quiénes somos nosotros? La realidad. Los que se levantaron.